Campana crece, Padilla, transporta, más de 50 años liderando la logística y el transporte en la zona. Transportes Padilla. La verdad que es un tema lamentable, nosotros nos pusimos a disposición de jugadores, le dimos todo nuestro apoyo al representante, hablamos con la gente de taller, nuestro médico siempre estuvo a cargo. Por suerte, hoy el jugador está bien, va a salir sin ningún problema, va a terminar toda esta situación sin ningún problema. Ahora está en Córdoba, se fue ayer a Córdoba con una ambulancia y va a estar en Córdoba, imagino, un mes más. Y después habría que ver talleres, recordemos que no es nuestro, hay que ver talleres, que decisión toma. Bien, ¿y por qué han tomado la decisión de que vaya a Córdoba? ¿Por qué los médicos hicieron que vaya a Córdoba? No, lo decidió directamente el club, talleres, o sea, nosotros somos, está préstamo el jugador, los dueños del jugador es taller de Córdoba, entonces ellos son los que deciden sobre el jugador, también al estar bien, al estar bien, al haber reaccionado bien después de que lo han desentubado y estando bien de ánimo y demás, talleres prefirió tenerlos cerca porque también obviamente tiene otra estructura para la contención. ¿Han hablado o estuvieron en comunicación directa? Sí, sí, hemos hablado con todos, tanto directivos como la gente que trabaja en el club, que son los que generalmente están en estas situaciones, a cargo de estas situaciones, y bueno, quedamos en que íbamos a juntarnos en estos días para tratar de resolver el futuro. Hoy está hablando con el representante, me decía que por normativa FIFA tiene cuatro semanas que sí o sí no puede entrenar, después de esas cuatro semanas hay que ver físicamente cómo está y le costará, recordemos, un jugador que tiene que ponerse en forma, o sea, que le cuesta un poco el tema y bueno, va a necesitar seguramente un mes más y bueno, talleres se le iba a llevar en el mes de junio, así que bueno, lo importante es que el jugador esté bien de salud y después el resto lo veremos. Con respecto a la causa, ¿tuvieron que hacer algún tipo de declaración o algo? No, no, nosotros la verdad que no tenemos, en realidad no tenemos incidencia en nada, porque fue un hecho que fue ajeno al club en un momento, en una hora ajena al entrenamiento o a la disposición del jugador con el club, así que es más un tema de la justicia que nuestro. Farmacia Cuaraza, atendida por un staff de profesionales, obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Cuaraza, con la atención y amabilidad de siempre. Farmacia Cuaraza, con la atención y amabilidad de siempre. Farmacia Cuaraza, con la atención y amabilidad de siempre. Farmacia Cuaraza, con la atención y amabilidad de siempre. Farmacia Cuaraza, con la atención y amabilidad de siempre. Farmacia Cuaraza, con la atención y amabilidad de siempre. Farmacia Cuaraza, con la atención y amabilidad de siempre.